El campo de la mancha Que trota y sueña cuando va a Caminito de Valdepeña Vamos pa' la vendimia Valdepeñera Corre Murilla Toros da Cajabelera Para en la venta que la ventera es la más guapa de España entera Yo le conole mi Valdepeña Porque tiene salero y el mejor vino que hay en la tierra Yo siempre a Valdepeña de mis amores Le ofrezco la alegría de mis canciones Puñaos de oro son los racinos Lo más bonito son los molinos Ay que lo quiero Que en mi pueblo la envidia del mundo entero